Ay mi amor, con delito y todo, eso va Pusimos una condición, no vernos ni llamarnos más Pero esto aquí no funcionó, porque la volvimos a embarrar Y es que vernos frente a frente nos mata No aguantamos las ganas, no comemos el alma Y somos débiles, el deseo nos domina Sabiendo que es pecado, tú estás comprometida Es un delito, pero pasamos rico Te escapas y me llamas, y duermes en mi cama Es un delito, donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito, y después nos amamos Este fin de semana, te inventas un retiro Emao está de moda, y te escapas conmigo Es un delito, pero pasamos rico Te escapas y me llamas, y duermes en mi cama Es un delito, donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito, y después nos amamos Para JR, Ivana, y Lalita, Gabriela Mis, mis, muchachitos de mi corazón Leonardo Ríos, Carlos Lora, y hay un tico tanto que rascal Esto es puro tantismo en quilla John Rojas, ese es el líder Y es que vernos frente a frente nos mata No aguantamos las ganas, nos comemos el alma Y somos débiles, el deseo nos domina Sabiendo que es pecado, tú estás comprometida Es un delito, pero pasamos rico Te escapas y me llamas, y duermes en mi cama Es un delito, donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito, y después nos amamos Este fin de semana, te inventas un retiro Emao está de moda, y te escapas conmigo Es un delito, pero pasamos rico Te escapas y me llamas, y duermes en mi cama Es un delito, donde tú y yo gozamos Nos vamos despacito, y después nos amamos Ay mi amor, es que cada vez que te veo Como dice Jair Fernández Sabroso que es mi bien enamorado